En esta serie de videos vamos a hacer un repaso de los fundamentos de la representación de señales unidimensionales en el dominio de la frecuencia. Concretamente, vamos a comenzar con una breve revisión del concepto de respuesta en frecuencia en sistemas unidimensionales. Luego vamos a estudiar la transformada de Fourier de señales continuas. Luego estudiaremos el muestreo y la transformada de Fourier en espacio discreto. Y finalmente vamos a estudiar la transformada discreta de Fourier. Luego de este repaso de la representación en frecuencia de señales unidimensionales, en el resto del módulo vamos a revisar estos mismos conceptos, pero haciendo énfasis en las particularidades de las imágenes. Es decir, para las señales que tienen dos o más dimensiones. Por simplicidad, en este video y en algunos de los siguientes, vamos a discutir los conceptos para el caso de las señales unidimensionales. Recordemos que en el caso más simple, el de las imágenes en escala de grises, éstas se pueden interpretar como señales en función de dos coordenadas espaciales. En este ejemplo, podemos obtener una señal unidimensional haciendo un corte en una coordenada y determinada. La secuencia de valores de intensidad en función de la coordenada espacial x, es decir, la señal f de x, es una señal unidimensional. Con este ajuste en la notación, el análisis y representación de sistemas se interesa en predecir la transformación que experimenta una señal unidimensional f de x al pasar por un sistema lineal para dar como resultado una señal de salida g de x. Como veremos a continuación, la respuesta en frecuencia es una herramienta analítica que nos permite simplificar el análisis de este proceso a partir de la naturaleza oscilatoria de las señales de entrada y salida. A continuación, vamos a considerar la señal oscilatoria real pura más simple que existe, es decir, la señal senoidal pura. Estas son la ecuación y la gráfica correspondiente a una senoidal pura de frecuencia y sub 0. El eje x me representa la coordenada espacial, que en el sistema internacional se mediría en metros. Por lo tanto, la frecuencia y sub 0 tendría unidades de ciclos por metro. Es decir, esta señal oscilatoria se corresponde a una frecuencia de oscilación de x sub 0 ciclos metros. A partir de las señales oscilatorias puras, como la de la diapositiva anterior, es posible demostrar que para el caso de un sistema lineal e invariante al desplazamiento, es muy fácil predecir la salida del sistema. Por ejemplo, para esta senoidal pura de frecuencia de entrada y sub 0, la señal de salida va a ser otra senoidal pura con la misma frecuencia, pero con un posible cambio en fase y en magnitud. Es decir, para las señales oscilatorias puras, los únicos efectos posibles de los sistemas lineales e invariantes son cambios en magnitud y fase. A partir de ese cambio en fase y magnitud, sabemos de que la salida será una señal que va a tener la misma frecuencia. Este comportamiento es lo que permite simplificar la representación, el análisis y el diseño de este tipo de sistemas en el dominio de la frecuencia. Con más detalle, la respuesta en frecuencia se puede representar matemáticamente mediante dos funciones de la frecuencia, la respuesta en magnitud y la respuesta en fase. Así, para una entrada oscilatoria de frecuencia, podemos evaluar la respuesta en magnitud en dicha frecuencia y el valor resultante se corresponde justamente al escalamiento que va a experimentar la señal en la salida. De igual manera, cuando evaluamos la respuesta en fase, ese valor de fase resultante va a ser el desfase que va a experimentar la señal en la salida. Estos dos valores, el cambio en magnitud A y el cambio en fase phi, son los que nos permiten generar la señal de salida GDX. En resumen, la respuesta en frecuencia es una función matemática que nos permite predecir la respuesta de un sistema lineal e invariante a una entrada oscilatoria pura. Matemáticamente, la respuesta en frecuencia es una función compleja, que está en función de la frecuencia chi. La magnitud de dicha función compleja se conoce como respuesta en magnitud y la fase de dicha función compleja se conoce como respuesta en fase. En el siguiente video vamos a ver por qué es tan importante poder representar señales en el dominio de la frecuencia y las ventajas que esto representa.